Hola chicas, ¿cómo están? En el día de hoy les traigo otra idea para decorar el cuarto de nuestras niñas o de nosotras mismas Bueno, son unos globitos que le quise hacer a mis hijas y ahí adentro le pueden poner algún muñequito o algo Bueno, es algo que va a estar colgado en la pared tiene que ser lo menos pesado Ok, voy a utilizar estos globos así de papel que se enderezan, se ponen más redonditos con el fierrito que viene ahí dentro así que lo que vamos a hacer nosotras vamos a armarlo también pueden usar ese otro que tiene una lucecita como pueden ver yo hice esta vez tres más porque ayer yo le hice uno a mis hijas y bueno lo hice para probar pero como vi que me gustó y también le gustó a mi niña, entonces decidí hacer las otras solamente hay que armarlas nada más, luego hay que poner unas pilitas estas ahí las pueden encontrar creo que en cualquier lugar es fácil de poder conseguirlas ahora solamente lo que voy a hacer es armar la grande bueno para para otra cosa que vamos a hacer vamos a reciclar, pueden utilizar potecitos, puedes utilizar este baldecito o puedes usar también los frasquitos que vienen de talco yo utilicé estos y también para no perder la tapa la tapita también la puedes usar solamente le quitas fácilmente la etiqueta que lleva porque es fácil de sacar y ya está listo para usar bueno vamos a utilizar una cinta esas cintas que son plásticas cinta de plástico creo que le llaman en Perú como cinta de agua o algo así bueno van a cortar una medida con el tamaño que ustedes quieran ya está depende de cada una si lo quieren más largo o no pero yo más o menos lo hice corto porque ya que la bolita es pequeña no lo podía hacer con las tiritas tan largas vamos a utilizar cuatro pero yo corté ocho porque son dos bolitas del mismo tamaño ok ahora lo que vamos a hacer es pegar ok chicas disculpenme que pensé que estaba grabando en la parte solamente desde la mitad de la bolita pegue la cinta nada más en cuatro lados y luego lo que vamos a hacer ahora es pegar el frasquito con las tiritas ya ustedes lo van a ir midiendo yo lo fui midiendo para que pueda quedar lo más recto el frasquito que no se vaya a ir para un lado ni para el otro que esté bien bien puesto para que a la hora de poner algún muñequito que sus niñas quieran poner para poder decorar su cuarto no se les vaya a caer ok yo lo que hice fue pararlo de cabeza y ahí de esa manera fui guiándome hasta como si estaba bien o no pueden ver así es como queda ahora para decorar el frasquito y también asegurar las tiritas que hemos pegado vamos a utilizar unas tiritas de estas que vienen como el hambrecito a los filos esto lo voy a utilizar para decorar ya que también nos va a ayudar a poder asegurar las tiritas y no se nos vaya a desarmar ustedes pueden decorar con lo que ustedes quieran pueden utilizar tela pero yo en este caso utilicé esta cintita porque la tenía hace mucho tiempo ya y no la usaba porque no sabía para qué usarla así que vamos a usarla esta vez disculpen las medias cintas de tiche que se ha quitado ok ahora utilizamos otra vez para completar todo el frasquito ahora vamos a utilizar esta cinta también la tenía ahí tirada pero siempre las guardo porque siempre pienso que lo voy a utilizar algún día y para no lamentarme lo guardo ahora vamos a utilizar esta cinta que es de telita cualquier color que ustedes deseen poner le ponen yo lo voy a poner en el centro del frasquito le vamos a poner muy poca silicona porque no hay necesidad de que pongamos tantísima solamente unos puntitos en algunos lados para que no se vaya a soltar o no se vaya a abrir por algunos lados entonces vamos a poner solamente un poco nada más ok medimos y luego pegamos bien y luego vamos a cortar ahora con la otra mitad de la cinta van a hacer un lacito yo hice un lacito pequeño no tan pequeño y bueno lo pegué y ahora cortamos las patitas bueno ticha ahí saltando ok solamente cortamos para que se vea bonito ahora si ustedes tienen alguna cajita de madera o de cualquiera que esté sobrando por ahí yo en este caso utilice esta porque la verdad yo tenía esta cajita y no sabía de que usarla tenía ahí entonces vamos a hacer esto también pero con las bolas que es más grande y lo vamos a pegar también van a medir a todos los lados que esté bien que sea bien que la canastita como es esa de madera que esté bien nivelada para que no se vaya a ir a un lado ni nada ahora vamos a cortar otra cinta que este es un blanco tornasolado y yo la recorté hasta el tamaño de las varitas de la madera y bueno solamente pegamos ahora voy a hacer un lacito pequeñito y lo pegamos en el centro como ustedes deseen decorar y luego también la bolita también la decoré así que solamente vamos a usar ahora la misma cinta que hemos utilizado la primera que es de plástico y bueno es mucho más fuerte ahora solamente la voy a atar para poder colgarla hacemos dos nudos o un nudo como quieran porque no se suelta fácilmente ya que es un material muy bueno ok y luego para ponerla en la pared voy a utilizar unas tachuelas y lo que vamos a hacer con las tachuelas es como tiene una cabecita la tachuela vamos a a sujetarlo y hacerle un nudito ok para que no se vaya a soltar a la hora de colgarlas ok como pueden ver ahí ahí está sujetada la cabecita solamente cortan un poco lo sobrante y listo así le van a hacer a las otras más a las dos más ok a mi me gustó más la grande y bueno así es como queda como pueden ver ahí está mini bien contenta ahí arriba y bueno esa tiene lucecita pero bien bajita así que chicas espero que les haya gustado que les haya gustado